Vila, capa de mar y mar y te paco Ay, casa blanca y gato madrofio Mami, cana nunca y me lo paso Bilo yo pa' punta leleca Y yo ale, como a tinja y te sasa Y yo la chupo Vila, capa de mar y mar y te paco Ay, casa blanca y gato madrofio Y yo ale, como a tinja y te sasa Vila, capa de mar y mar y te paco Ay, casa blanca y gato madrofio Mami, cana nunca y me lo paso Bilo yo pa' punta leleca Y yo ale, como a tinja y te sasa Vila, capa de mar y mar y te paco Ay, casa blanca y gato madrofio Mami, cana nunca y me lo paso Bilo yo pa' punta leleca Y yo ale, como a tinja y te sasa ¡Suscríbete!